Se llama El Testigo Ahorcado. Siempre hay que cerrar con algo amable. Exacto. El paramilitar John Freddy González Isaza, alias Rosco, quien supuestamente se suicidó en una cárcel de Barranquilla, había declarado que la hacienda Huacharacas funcionó un bloque paramilitar. También aseguró que los hijos del mayordomo de la finca, conocidos como los Huacharacos, pertenecían a ese grupo criminal. La importancia de ese testimonio es doble. Primero, porque Huacharacas es la misma finca de la familia de Álvaro Uribe Vélez, en la que, según el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, se fundó el bloque metro de las autodefensas. Y segundo, porque el propio Monsalve, quien según la defensa de Uribe jamás ha sido paramilitar, es hijo de quien fue mayordomo de la hacienda, es decir, sería uno de los Huacharacos. En mayo de 2010, ante una fiscal de Derechos Humanos, Rosco declaró sobre los paramilitares que conoció en el bloque metro y el bloque central Bolívar. Entre ellos mencionó a los Huacharacos, que eran, entre ellos mencionó a, comillas, los Huacharacos, que eran los hijos del que siempre fue el encargado de la hacienda Huacharacas, allá en San José del Nuz, hacienda donde mataron al papá del actual presidente de la República. Cierra comillas. El testimonio de Rosco sobre este y otros asuntos aparentemente molestó a varios poderosos paramilitares porque semanas después empezaron a surgir presiones para que se retractara. De acuerdo con documentos que están en poder de la Fiscalía General de la Nación, esas presiones las iniciaron en la cárcel de Itagüí, dos internos conocidos con los alias de Fifi y Perra Flaca. Ellos primero lo invitaron a que fuera leal con los jefes y cambiara su testimonio. Después le dijeron que se evitara una muerte pendeja por decir cosas que no le servían a nadie. Rosco lo dejó escrito de su puño y letra. Abro comillas. Estos señores me han estado presionando de parte de Julián Bolívar para que me retrasque de las cosas que he mencionado, en especial de lo que he dicho de la señora Patricia Díaz de Fundepaz. Cierra comillas. Quizás con el propósito de alejarlo del peligro, Rosco fue trasladado de Itagüí a La Picota en Bogotá, pero las presiones continuaron. Comillas. Me llamaron a la celda del señor Roldán, alias Monoleche, y me propuso que de parte de Julián Bolívar por qué no me sentaba a cuadrar las cosas y a mirar de qué me retractaba en la fiscalía y que a cambio de eso mirara qué necesitaba. Que a mí no me convenía tener ese señor de enemigo. Cierra comillas. Rosco siguió rodando de penal en penal hasta llegar a la cárcel modelo de Barranquilla. Vivía bajo la terrible sensación de que lo habían llevado allá para matarlo. Así, se lo había dicho a su mamá y a su esposa. También les había comentado que tendría que tener todo el cuidado para no facilitarle la tarea a los verdugos. El miércoles 8 de junio de 2011, en la formación de la mañana, los guardianes notaron que faltaba un recluso en el conteo. Llegaron hasta la celda 13 y la encontraron trancada por dentro. Decidieron tumbarla porque, según el testimonio de los funcionarios del INPEC, tenía candado por dentro. Cuando entraron, se encontraron con el cuerpo de alias Rosco colgado del cuello con una cuerda delgada amarrada a una viga de madera. Había una silla plástica blanca sobre la cama. La hipótesis obvia era el suicidio. Sin embargo, había algo que no cuadraba. Alias Rosco tenía atadas sus manos con una correa, como se puede ver en una de las pocas imágenes forenses publicables que está en los danieles.com. Por un lado, era físicamente imposible que se hubiera ahorcado él mismo teniendo las manos atadas. Por otro, era también impracticable que el asesino hubiera trancado la puerta por dentro y después saliera de la celda. Nadie sabe por qué, pero el INPEC se casó rápidamente con la hipótesis del suicidio. Ese mismo día publicó un comunicado nacional titulando Presunto suicidio interno de justicia y paz, en el que no se mencionaba por ninguna parte que Rosco tenía las manos amarradas, solo que fue encontrado ahorcado, comillas, lo que permite en primera instancia inferir que se trató de un suicidio, cierra comillas. La investigación forense acogió la hipótesis contraria. Todos los indicios apuntan a que John Freddy González y Zazalia Rosco fue asesinado. El documento de la unidad de la fiscalía que investiga los hechos señala, abro comillas, por las circunstancias modales como ocurrió el crimen, posiblemente la víctima fue asesinada por venganzas personales y o para evitar que en las versiones que rendiría ante las autoridades de justicia y paz informara o delatara hechos criminales presuntamente cometidos por otras personas, cierra comillas. Hasta ahora, no hay un solo preso por la muerte de ese testigo. Su declaración, vital para el caso judicial más importante en la historia de Colombia, cayó en el olvido. Esa es la columna. Gracias.